Te escribo desde algún lugar en España. Me preocupa la islamización de Europa. Las cosas están cambiando y muy rápido. Pronto perderemos nuestra identidad de europeos. Ya cuentan con partidos políticos y sus hijos nos gobernarán tarde o temprano. Mi familia y yo nos mudaremos próximamente a Argentina. Que Dios nos guarde del peor fanatismo, el religioso. Se piensa que aproximadamente hay unos 1.800 millones de musulmanes en el mundo. Y 12 o 13 de ellos son mis amigos. He almorzado con ellos e intercambiamos opiniones, siempre respetando la creencia de cada uno. Y en algunos casos considerando que el otro quizá sepa algo que uno no. Pero también tengo amigos judíos y cristianos. He salido muy beneficiado de estas personas. Su cultura y sabiduría es de admirar. Pero claro, a veces te toca ser selectivo porque en todas estas religiones hay extremistas fanáticos. Y ahí es donde las cosas se ponen complicadas. Cuando quieren convertirte en seguidor para que abraces sus creencias a la fuerza si es necesario. Modificando toda tu vida. ¿Por qué los europeos comienzan a ver a algunos musulmanes como una amenaza? En la universidad. La Fuerza y la Fuerza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué sorprendente que el primer país que puso freno al expansionismo islámico sea el país de Europa con mayor presencia musulmana! Alemania y Suecia, que son los mayores receptores de refugiados, tendrán en un futuro próximo un enorme aumento de musulmanes en su población. Lo mismo será prácticamente en las demás naciones de Europa, si consultan la tasa de natalidad. Las mujeres europeas en su mayoría eligen tener un solo hijo, en cambio las musulmanas tienen como mínimo tres. ¿Por qué les extrañaría entonces que Europa con el tiempo sea un califato, cuya identidad política y religiosa se basa en la reivindicación de suceder al Estado Islámico de Mahoma? Es verdad que el Corán contiene textos que justifican matar a los infieles. Me refiero a los no convertidos al Islam, pero también la Biblia contiene pasajes que justifican la violencia en el nombre del Dios del Antiguo Testamento. El texto coránico ofrece multitud de indicaciones que justificarían la violencia contra los no musulmanes. Basta citar por ejemplo la Sura 9, que aparece al principio del Corán y que declara que todos los infieles deben ser aniquilados o completamente sometidos, una orden que según parece alienta al crimen. Pero la clave está en cómo los musulmanes y especialmente ciertas corrientes yihadistas leen el Corán. Saber todas estas cosas también es preparación, porque es el futuro inmediato, que es donde estaremos y porque no solo alcanzará a Europa. En otra ocasión habría que tocar el tema de la futura invasión islámica, la cual está a las puertas de Europa. ¿Y cómo servirá estar preparados si nos toca ver ese tiempo? Te digo otra razón por lo que la ley islámica se impondrá en el mundo. Es que en Occidente, las nuevas generaciones en las que sus padres profesan la religión cristiana, no practican el culto y por supuesto no lo transmiten a sus hijos. Es creciente en todo el mundo el rechazo a la Biblia y todo lo que sea cristiano. En cambio los musulmanes son practicantes celosos, rezan cinco veces al día, pero en un principio eran 50. Al amanecer, al mediodía, a la tarde, al atardecer y a la noche, mirando siempre hacia la cava, hacia la mezquita de la Meca. Ellos podrían rezar en cualquier lugar en donde se encuentren, siempre y cuando esté limpio, y preferiblemente en compañía de otros musulmanes. También ayunan durante el mes islámico de Ramadán, y estas costumbres se transmiten a cada miembro de la familia, por lo que es imposible que un día esta fe no domine al mundo. Curiosamente la Biblia habla sobre un nuevo orden mundial, donde especialmente los cristianos serán decapitados por millones, así que comienza a vender tus sombreros. Cortar la cabeza a los infieles es una práctica típica entre los shihadistas. Es legal en países como Yemen, Qatar y Arabia Saudita. En Irán por ahora lo han dejado de lado. Y lo creas o no, cortar cabezas se impondrá en el mundo, según la Biblia. ¿Qué ves cuando observas esto en todo el mundo? Y todavía piensan que la guerra es solo contra Israel, también es contra nosotros. El líder que habla en este video no podría decir todo lo que dice abiertamente en Siria, Pakistán o en la India. Porque allí tendría serios problemas. En cambio, él usa las leyes occidentales, sabiendo que al pronunciar este discurso, estará más que protegido por equipos de abogados que alegarán el derecho a la libre expresión. En pocas palabras, los extremistas usan la libertad occidental, para después de instalados, cambiar esa libertad por su versión de la verdad. Las personas que llegan desde los países islámicos, en su mayoría no están huyendo de sus países, que si lo hacen, podríamos comenzar a sospechar quién está detrás de todo esto a través de su política exterior. En Occidente nadie les impedirá que ejerzan su religión y modos de vida. En Occidente se puede hablar del Dios que quieras, pero no se te ocurra pronunciar el nombre de otro. En Irán, China, Corea y otros países, basta ver cómo están formando partidos políticos y ganando las elecciones. Los gobiernos occidentales se han aflojado el cinturón para dormir la siesta, relajados bajo los frondosos árboles de la libertad y la democracia. Se ha aceptado y se acepta todo. En algunos países de Iberoamérica o Latinoamérica, según te guste, basta con que digas en el medio de la calle que te percibes invisible y desaparecerías para mucha gente, o que te percibes como un gatito enfermo y muchos correrán a vacunarte. Así de idiotizada está la mayoría de la sociedad, por lo que también aceptan de buen gusto diversas ideologías destructivas, porque somos libres y democráticos. No importa si un grupo se instala en tu ciudad para sacrificar animales o personas, porque tenemos que ser tolerantes, justos y equitativos. Y así estamos. Si quieren que me disculpen los que se sientan identificados, algunos hombres de las últimas generaciones no se pueden comparar nunca a los que hoy tenemos 40, 50 o más. Me sorprende mucho ver el escándalo que hacen cuando se cortan un dedo pelando cebollas, o que histéricos se vuelven cuando no se depilan. En cambio, los jóvenes musulmanes conservan la misma bravura de sus padres. No se han diluido entre cremas y perfumes. Ahí tienes otro factor por el que dominarán. Se inició el nuevo grupo de Telegram, el oficial, y te lo estás perdiendo. Te dejo abajo en el primer comentario las instrucciones para que te sumes. Te esperamos allá.